Yo sé que ya no debo pensarte, pero se me olvidaba contarte que yo no le he pasado bien Perdóname, es que no he encontrado ninguna que me devuelva la luna, la que yo te regalé Por agarrarte las hojas, aunque ella no tiene el culo Y se me abandona tu figura, no, no puedo creer De esas hojas, de esas hojas, de esas hojas, recuerdo vuestras travesuras Haciendo contigo desde el auto y la gente que no pudo ver Ay, perdóname, perdóname, por más que quiero ir a ti, más quiero llamarte Ay, perdóname, por más que quieras dudarte, más quiero besarte Y me ayúdame, perdóname, sé que yo no sé lo disponiente Tu camisito no podría verme Y triste un depugito de repente Cuando está cuando te esperas puede ser diferente Venga, sigo a dormir, en el cielo de las vueltas escaleras Aunque el cielo amaneciera Y aquí el primero que se volviera Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás salido Cuando me despido y yo no estás salido No puedo andar, pero por ahí, ahí Ay, ay, yo sigo pensando que me estás salido Cuando me despido y yo no estás salido No puedo andar, pero por ahí, ahí Ay, perdóname, perdóname Por lo que quiero olvidarte No quiero llamarte, pero Perdón, perdóname Por más que quiera sumarte Más quiero besarte Perdón, perdóname Por hablar de locura Amarte ya no tiene culo Y se me aguentó tanto el culo No, no poderte ver Ojalá que te ocurra Recuerdo mientras travesó Hacerlo contigo desde el otro Y la gente que no pudo ver Ay, perdóname Perdóname Por lo más que quiero olvidarte No quiero llamarte Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera sumarte Más quiero besarte Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás salido Cuando me despido y yo no estás salido Por RecuerdoIR Por lo más que quiero Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás salido Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás salido Cuando me despido y yo no estás salido Por lo más que quiero ¡Ay, ay!